Este es un proyecto, pues sin duda es el proyecto estrella de la administración para estas sesiones extraordinarias y es un proyecto que se presenta en el marco también de una discusión política, discusión política que ha tratado de poner el alcalde Daniel Quintero porque sencillamente no le dejamos hacer lo que se le dio la gana con UNE y entonces él está, pues por supuesto de mal genio. Pero yo tengo varios, digamos, cuestionamientos antes de hacer, digamos, una intervención de fondo que me imagino que para eso tendremos espacio durante el primer y el segundo debate. Pues yo sí quisiera dejar unas preguntas sobre la mesa. Lo primero es, yo quiero que nos digan qué implicaciones tendrían estas eventuales transferencias para el plan de inversiones de empresas públicas de Medellín. El gerente, muy de pasón, dijo que esto no afectaba para nada la caja de la empresa, de la compañía, pero durante muchísimos debates han venido a decirnos es todo lo contrario, que claro que es que la caja de EPM está muy compleja, que todos los compromisos financieros que tiene la empresa en este momento hacen que la situación sea bastante compleja. Yo le pregunto al gerente, ¿será que entonces a EPM le sobran estos 330 mil millones de pesos? Estos 330 mil millones de pesos, entonces, ¿qué implicaciones van a tener, por ejemplo, en el desarrollo de las inversiones de Afinia o en el desarrollo de las inversiones de la renovación de redes de acueducto, de alcantarillado, de energía, de gas, digamos de los grandes proyectos del core del negocio de empresas públicas de Medellín? ¿O estos 330 mil millones de pesos no le servirían en este momento a Hidroituango para avanzar en la operación de todas las turbinas de manera cabal? Porque muy sucintamente, vuelvo y lo repito, dice el gerente que no, que esto no tiene ninguna implicación, como si EPM pudiera eternamente imprimir billetes y entregarle plata de manera infinita al distrito. Entonces, yo sí quisiera que nos expliquen por qué si hay tantas dificultades financieras, por qué si era necesario entonces vender a UNE, por qué si era necesario entonces traer tantas discusiones al Consejo de la Ciudad para poder mejorar la situación financiera de EPM, entonces por qué ahora quieren decir que hay 330 mil millones de pesos que no van a afectar el plan de inversiones de la empresa. Yo quiero que nos respondan en primer lugar este asunto. Lo segundo es que si el problema es que las transferencias estuvieron por debajo de lo presupuestado, entonces no fue un error estimar las transferencias en el presupuesto y esto creo que también lo estaba preguntando ahorita el concejal Ramos, por qué no tuvieron en cuenta desde ese momento el deterioro que se iba a registrar en el valor de UNE, por qué la Alcaldía de Medellín decreta un presupuesto en el mes de diciembre sin tener en cuenta el supuesto valor de la depreciación de la acción de UNE, por qué en ese momento dicen nosotros vamos a tener un presupuesto de esa naturaleza. Pero además de eso, una pregunta que yo nunca, digamos, varias veces he formulado y nunca le he entendido al Secretario de Hacienda o no sé si no nos la ha querido resolver, es por qué cuando estábamos en las discusiones del Plan de Desarrollo, dentro del Plan Operativo Anual de Inversiones decían que 1.09 de los 2.3 billones de pesos del total de inversión que iba a poner el Distrito de Medellín para sacar adelante el Plan de Desarrollo venían de la enajenación de activos, cuando los mismos técnicos de empresas públicas de Medellín, incluso en los debates de UNE acá, nos decían que no entendían de dónde salía la cifra de los 1.03 billones de pesos. Es decir, si UNE efectivamente se hubiera vendido, la plata que le entraba al Distrito de Medellín por concepto de la venta, en ningún caso iba a ser 1.03 billones de pesos. Es más, cuando se aprobó ese Plan de Desarrollo, que yo voté negativo, en su momento no teníamos una valoración de UNE. No sabíamos cuánto costaba UNE. Entonces, ¿por qué sabíamos que íbamos a recibir 1.03 billones de pesos de la enajenación de activos? Sin contar las transferencias. Otra cosa son las transferencias. Son otro concepto. Una cosa es las transferencias que EPM hace al Distrito de Medellín y otra cosa es que la enajenación de un activo genere 1.03 billones de pesos para financiar el Plan de Desarrollo. Yo lo dije desde el momento inicial, cuando estábamos en las discusiones del Plan de Desarrollo. Ese Plan de Desarrollo está desfinanciado y están haciendo cuentas alegres y están diciendo que nos va a tocar una plata, ¿qué no nos va a tocar? Porque en todo caso, si se hubiera aprobado la venta, nunca iban a entrar los 1.03 billones y de ser así, yo reto al Secretario de Hacienda a que nos demuestre cómo 1.03 billones de pesos de enajenación de activos del Plan Operativo Anual de Inversiones iban a entrar al Distrito de Medellín y que entonces invitemos también aquí a los técnicos de Empresas Públicas de Medellín a que nos digan si efectivamente, por ocasión de la venta, solamente por concepto de enajenación de activos, nos iban a tocar los 1.03 billones de pesos. Entonces, aquí hay también otra claridad y es que claro que el Plan de Desarrollo está desfinanciado pero ojo compañeros y compañeras, no está desfinanciado porque ya hemos votado negativa la venta de UNE está desfinanciado porque desde el principio el POAI que nos presentaron no cuadraba el presupuesto se hizo mal se hizo mal no hay forma de que nos entren 1.03 billones de pesos por enajenación de activos de la venta de UNE no existe la posibilidad y además otro punto que me parece importante traer a colación es que se ha notado la mala intención de Quintero y de sus aliados el gerente de Empresas Públicas el Secretario de Hacienda y todas las personas que vienen aquí al Consejo en mostrar esta situación como culpa del Consejo ¿haber autorizado entonces la venta de UNE el año pasado habría evitado la reducción de las utilidades de Empresas Públicas de Medellín? yo les respondo seguramente no ¿por qué? porque igual EPM estaría en un largo proceso de la venta de la enajenación de activos de UNE en EPM y seguiríamos siendo dueños del 50% de la compañía hoy incluso aprobando la venta entonces el valor que se ajustó hacia abajo seguiría teniendo la misma situación compleja para nosotros seguiríamos en la misma situación porque es que hoy todavía seríamos dueños de UNE ¿no se acuerdan cuando nos mostraron el cronograma de la venta? ¿cómo nos decían lo difícil que era adelantar todos los procesos jurídicos? hoy seguiríamos siendo dueños incluso si hubiéramos aprobado la venta hoy seguiríamos siendo dueños y a mí me parece también y este es otro punto que quiero traer a la discusión que ha habido un gran esfuerzo por parte de la Alcaldía de Medellín y del gerente de Empresas Públicas y de la Vicepresidente Financiera por mostrar cómo la 90 de UNE ha generado una depreciación en el valor de la acción y ha puesto en una situación financiera difícil a Empresas Públicas de Medellín pero ha habido muy poca pedagogía señor gerente déjeme decirle muy poca pedagogía de su parte por explicarnos a cuánto ascienden en términos de utilidades de la empresa los problemas que tenemos con Afinia en la Costa Caribe ¿a cuánto ascienden las utilidades de Empresas Públicas de Medellín el prepago al BID de más de 300 millones de dólares? un prepago que se hizo dicho sea de paso porque EPM rompió la confianza con el Banco Interamericano de Desarrollo y entonces pusieron por supuesto en una situación financiera apretada a Empresas Públicas de Medellín uno no puede sacar de la nada 350 millones de dólares para decir tómele prepago esto y después sacar 330 mil millones de pesos para decir tome más de las utilidades que incluso yo estaba dispuesto a entregar y además crear un montón de vicepresidencias con un montón de burocracia y además poner un montón de gente sin idoneidad en los cargos al frente de las grandes decisiones técnicas de Empresas Públicas de Medellín pero tampoco nos han explicado a cuánto ascienden en términos de utilidades los retrasos en los cronogramas de Hidroituango por el cambio de los contratistas y recuerden ustedes hay un estudio pagado por Empresas Públicas de Medellín el informe Poiri que dice que cambiar los contratistas iba a generar un retraso en el cronograma iba a aumentar el riesgo en Hidroituango y nos iba a poner en una situación financiera todavía mucho más difícil pero bueno sacaron a los contratistas no tenemos en este momento contratistas se declaró desierta la primera licitación en esta última entiendo según leí hay 12 o 13 interesados no recuerdo el número exacto pero entonces en este momento las obras de Hidroituango están tiradas por supuesto con unos valientes funcionarios y funcionarias de EPM que están ayudando en parte de las obras pero que no son los que tienen que hacer las grandes obras civiles cuyos responsables son los contratistas y ese retraso en la operación de los cronogramas ¿a cuánto ascienden utilidades, señor gerente? ¿a cuánto? ¿en cuánto ha depreciado las utilidades? ha habido muy poco interés pedagógico por parte del gerente de empresas públicas de Medellín por explicarnos en términos de utilidades cómo se ha visto afectado EPM por la pérdida de la calificación que Fits and Ratings ha dicho abiertamente y cuando quieran mostramos los informes se han dado porque el dueño cuyo representante es el alcalde de Medellín ha interferido en las decisiones de EPM regáleme un minuto más, señor señor presidente por la influencia del alcalde es lo que dicen los informes de las calificadoras de riesgo que por eso hemos perdido el grado de inversión ¿y eso qué significa? pues que se encarece la deuda y si se encarece la deuda señora vicepresidenta financiera entonces yo le pregunto ¿eso cómo afecta las utilidades de EPM? entonces es evidente que el alcalde de Daniel Quintero ha querido culpar al consejo de no aprobarle recursos pero la ciudadanía no es boba la ciudadanía no es boba la ciudadanía sabe que a esta alcaldía no solamente no le han faltado recursos es la alcaldía que más plata ha tenido en la historia de Medellín aquí le hemos aprobado vigencias futuras de todo a la alcaldía de Medellín pero como no estamos de acuerdo con que se venda una entonces ahora nos están diciendo que lo que hay que hacer es exprimir más a empresas públicas de Medellín ¿y cómo van a dejar a la empresa en términos financieros? ¿qué va a pasar con el plan de inversiones de EPM? el problema de Medellín no es falta de plata es falta de gestión es falta de transparencia es corrupción es improvisación es politiquería ese es el verdadero problema que tiene Medellín gracias presidente gracias